Las famosas y ya populares baleadas del parque, las baleadas de Toña, ya no van a operar más en el centro de la ciudad, de acuerdo a la advertencia que ha hecho el dirigente de Asobemac, José Chinchía, ya que aparentemente la vocalía de policía les estorba a las baleadas del parque. Y ya las baleadas de Doña Toña, que está afiliado a nosotros a Asobemac, le dieron una orden a la casa Doña Toña, de Justicia Municipal, que ya de otro año ya van a aparecer las baleadas de aquelas.